No es por ti que ando sufriendo, quiero que entiendas que tú no me interesas Pero si hay algo que me duele, es mi pequeño que vive lejos de mí ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo tema! ¡Y que vengan las pambas, chicos! ¡Qué lindo tema musical! El día de hoy acompañada en Alanada de hermosos muchachos y una preciosísima mujer Estamos hablando pues nada más y nada menos que de Cristina Rojas, la voz divina ¡Y que vengan las pambas! ¡Y su agrupación Sentimiento! ¡Perú! ¡Ay, está! ¡Qué hermosísima mami! ¡Y bienvenida a este tu programa de Sheila Damas y sus invitados! ¡Una vez más! ¡Bienvenida! ¡Estás hermosísima! ¡Preciosa! ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! ¡Ay, mi amor! ¡Los sirvidos, los sirvidos! ¡Por favor, muchachos! ¡Una vueltecita, por favor! ¡Una vueltecita! ¡Eso! ¡Ay, está! ¡Tranquilo, muchachos! ¡Tranquilo! ¡Bienvenida, mi amor! ¡Gracias, mi reina! ¡Muchísimas gracias! Gracias a toda la gente que nos está viendo, en verdad, de todo corazón, de parte de su amiga Cristina Rojas Y bueno, yo contenta, feliz de estar aquí en este grandioso programa ¡Qué hermoso, mi amor! ¡Se viene el gran día! ¡Se acerca el día que muchos de nosotros ya estábamos esperando con tantas ansias, mi amor! Una cordial invitación para este gran, gran aniversario de nuestra hermosísima Cristina Rojas Así es, en esta ocasión vengo a invitarlos para este 12 de octubre en los portales del Guayabamba Que estamos celebrando nuestro aniversario Ojalá que me acompañen, los espero a todos mis amigos del cono norte, del centro, del cono sur A todo el mundo, en especial a mis zancachinos, que todos deben estar ahí Ahí nos vamos a dar cita a todo el Perú, señoras y señores Es de 12, ¿verdad? El 12 de octubre, en los portales del Guayabamba Guayabamba, ahí vamos a disfrutar, gozar, bailar, cantar, llorar, recordar Porque recordar es volver a vivir, señoras y señores Y qué más, pues aquí estoy acompañado con mi rocotito ¡Una invitación, por favor! ¡Que vengan las palmas, por favor! ¡Muchas gracias! Un gusto saludarte, Tulita, hermosa como siempre, guapísima Así son nuestras mujeres peruanas, guapas, bellas, hermosas Si quieres ser feliz, simplemente hazte el soncito y vas a ser feliz con nuestras bellas mujeres ¡Qué gusto, Tulita! Muchas gracias por la invitación Hoy acompañando pues a nuestra hermosa ocrucina de esa tierra linda del departamento de Ancash Nuestra Cristina Rojas, la voz divina de nuestro sentimiento, nuestras canciones Que en el mes morado, en el mes de los milagros, celebra su aniversario Y por todo lo alto, en nuestra casita de todos los provincianos En el corazón de Lima Norte En los portales del Guayabamba Una casita que todo el mundo conoce ¿Quién no conoce los portales del Guayabamba? ¿Vives aquí en la carretera central? Te vas a los portales del Guayabamba ¿Vienes de San Juan de Luis de Gancho? Todos conocemos los portales del Guayabamba Sábado a 12, quedan invitados todos para poder disfrutar Para poder compartir las canciones Para reencontrarnos con las amistades, con los amigos de todo el Perú Ancashinos, huanuqueños, cajamarquinos, ayacuchanos, huancavelicanos, tagneños, puneños Todo el Perú, Costa, Sierra y Selva nos unimos por nuestra música Y por supuesto, por el aniversario de nuestra Cristina Rojas Vamos a tener regalos, sorpresas Padrinos que nos están haciendo llegar ya Los regalos, Cristina, de polos, llaveros Por supuesto Zapatillas, zapatos Va a haber muchas sorpresas para este gran aniversario del día sábado 12 Por supuesto, con los muchachos que están ya poniéndose las pilas ¡Sentimiento! ¡Perú! ¿Y con quién? Con la voz divina Ella es Cristina Roja ¿Dónde? En los portales del Guayabamba Sábado 12, 12, 12 ¿Dónde? En los portales del Guayabamba En el Guayabamba, nadie te hace la bamba Ahí bailamos, gozamos, por favor Con nuestra Tulita, Tulita, te esperamos Y a nuestra Shailita, dama, por favor Ya para ese día tiene que estar restablecida completamente Desde aquí, nuestro cariño para ti, Shailita Y por supuesto ¿Cómo es el eslogan? Si te gustó A ver muchachos, si te gustó ¡Apunta la placa! Y si no te gustó, te mando la moto ¡Qué hermoso! ¡Bravo muchachos! ¡Qué lindo! Por supuesto, Shailita Un fuerte abrazo Un cordial saludo también de aquí Por supuesto ¿Verdad? Mami, ¿con qué tema vamos a empezar este lindo día? Esta canción en calidad de primicia En la voz de tu amiga Cristina Rojas Que no se olviden, este 12 de octubre En los portales de Guayabamba También estaremos cantando nuestras primicias Esta canción que dice No debí conocerte No debí conocerte Vamos con este lindo tema Adelante Primicia, primicia ¡Guayabamba! ¡Nunca más! ¿Cómo quisiera Retroceder el tiempo Y no haberte conocido Para ahora Estar Llorando Cuántas vivencias Cuántas experiencias Ahora Cantadas Por su principal protagonista No es por ti Que ando sufriendo Quiero que entiendas Que tú no me interesas Pero si hay algo que me duele, es mi pequeño que vive lejos de mí Si pudiera regresar el tiempo, jamás te haría parte de mi vida Los lamentos ya de nada sirven, esta es la vida que me tocó vivir ¿De qué te sirve llorar, si el daño ya está hecho? Hoy vienes arrepentida, pero hoy es tarde, contigo nunca más Así, así, te gusta a ti, tú con las manos arriba, hey Tú con los brazos arriba, hey Tú con las manos arriba, hey No es por ti, que ando sufriendo, quiero que entiendas que tú no me interesas Pero si hay algo que me duele, es mi pequeño que vive lejos de mí Si pudiera regresar el tiempo, jamás te haría parte de mi vida Los lamentos ya de nada sirven, esta es la vida que me tocó vivir Jamás te hubiera conocido, jamás me hubiera enamorado Jamás te hubiera conocido, jamás me hubiera enamorado Ahora tengo que vivir así, jamás me hubiera enamorado Ahora tengo que vivir así, con el dolor en el corazón Y nos vamos a la ciudad incontrastable de Huancayo Con nuestros hermanos de Tarva Así llegamos a la selva central Nuestros hermanos de Arequipa, Juliaca, Tacna, Boquegua Cómo se mueve, cómo se mueve, cómo se mueve, cómo se mueve y se mueve y se mueve Y es el pasito de Cristina Mira cómo se mueve, mira cómo se mueve, cómo se mueve, cómo se mueve, cómo se mueve Y ese pasito se baila así, y ese pasito se goza así Moviendo la cintura, la cadera, la cintura Hoy, mañana y siempre Kisina Rojas Este amor que estoy viviendo Es un juego de laza Es un amor de fantasía Que nada es realidad Amor de fantasía Qué lindo tema musical Y que vengan las palmas, por favor Porque estamos de aniversario Señoras y señores, una hermosísima voz de Kisina Rojas La voz divina que este 12 de octubre Estará pues en un gran día celebrando Un añito, un añito más aniversario En el gran local, mami Una invitación más, por favor A todo tu público que te sigue Que goza, baila con tus lindos temas musicales Así es, amigos No se olviden Este 12 de octubre en los portales del Guayabamba Deseo que me acompañen, por favor Todo el cono norte, cono sur Toda la gente de la carretera central Todos mis zancachinos, cajamarquinos Todos mis paisanos en especial Y por qué no, la gente bonita de Tacna Que también me apoya bastante Espero tener a todos mis padrinos ahí Y bueno, también estaremos entregando primicias Y las canciones pues de antes Que son de todo corazón, ¿no? Temas de recuerdo, mami Temas de recuerdo De todas maneras tienen que incluir En las presentaciones de Kisina Rojas Por supuesto, para gozar y bailar en ese día Porque con temas que ya pues Llegaron al corazón de todo tu público Ya está Vamos a recordar ese día tan hermoso ¿Qué temas, mi amor? Coméntame un poquito ¿Qué temas pues son los temas Que más ha llegado al corazón? Al bobo, como dice Esta canción que les voy a entregar Amor de fantasía Y hay otra también que dice Cervecita licor amargo Esta canción me lo piden a donde yo vaya Mi amor, amor de fantasía ¿Dedicado a alguien especial? No, yo creo que va dedicado Para todo el público maravilloso Que nos está viendo Cánanos un pedacito de este lindo tema Mi amor, por favor A ver Este amor que estoy viviendo Es un juego del azar Es un amor de fantasía Que muy pronto terminará ¡Guau, bravo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Este y muchos temas más Señoras y señores Este 12 de octubre Todos nos damos cita En el mejor local Guayabamba Para bailar y gozar Estos lindos temas De nuestra hermosísima Cristina Rojas La Voz Divina Y juntamente con su agrupación Sentimiento Perú Ahí estaremos bailando, gozando Vamos entonces con este lindo tema Sin antes agradecer a nuestro ausiciador Que día a día programa Programa nos va acompañando A la Municipalidad Distrital de Atevitarte A nuestro flamante alcalde Edi Cuellar Pues que va siempre brindando lo mejor A todos nuestros ciudadanos de Vitarte Brindándonos seguridad Realizando labores sociales Para todo nuestro pueblo Como dice este lindo lema Lo haremos juntos Lo haremos mejor Gracias a la Municipalidad Distrital de Atevitarte A nuestro alcalde Edi Cuellar Vamos con este lindo tema De nuestra hermosísima Cristina Rojas Y este tema que dice Amor de Fantasía Vamos bailando chicos Si estoy contigo amado mío Solo es por vanidad Es un amor de fantasía La elegancia de la música andina Para el Perú y América Cristina Rojas Este amor que estoy viviendo Es un juego de laza Es un amor de fantasía Que nada es realidad Si estoy contigo amado mío Solo es por vanidad Es un amor de fantasía Que muy pronto terminará Vamos Cristina Nada ni nadie me garantiza Que el amor que siento por ti Será eterno Tal vez solamente sea un sueño Del cual no quiero despertar En los momentos que estoy solito Morir quisiera y no volver Sin dicho lindo vivir No puedo Porque solo pienso en tu amor ¿De qué me sirve amor voluble? Si en la vida voy a llorar Mejor sería quedarme sola Y no sufrir por tu amor Amor, amor, amor Amor, amor, dices amor De fantasía es nuestro amor Siento por ti Sientes por mí ¿En qué brazos terminarás? Amor, amor, dices amor De fantasía es nuestro amor Siento por ti Sientes por mí ¿En qué brazos terminarás? ¡Jeje! ¡Lleva! ¡Etrega y estando! ¡Para boya para gozar! ¡Así! Y una vueltecita Doctor Tomás Obregón López ¡Que baile, que goce, que goce, que baile! ¡Zapateadito! Y en la tierra bendita Taucur Para Marina Alberga Martín ¡Con cariño! ¡Baila, baila, 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 baila baila ¡Vueltita, vueltita! ¡Oye, Cristina! Para mi gente norteña, Guamachuco de Libertad Cajamarca, Chiclayo, La Payeque Ritmo y sabor, ritmo y sabor